La noche en muchos casos se convierte en cómplice y aliada. La mapaná avanza en busca de alimento. Lleva varios meses sin tener suerte. Ha descubierto su presa, esta vez un pequeño mamífero que aprovecha la oscuridad para alimentarse. Ella detecta el calor de su víctima y con su lengua la identifica. El pequeño roedor sin saberlo ha delatado su escondite. Sigilosamente la víbora se acerca. Da su primera mordida donde la presa se sentía más segura. Aunque trata de escapar, el veneno ya corre por sus venas, debilitándola. Una segunda mordida. El golpe mortal. Ahora solo queda esperar. El veneno ha causado su asfixia. El veneno. El veneno. El veneno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.